Arrancamos con Ernesto Urbina, el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Baches y pavimentación, el principal problema percibido en la capital de Sonora. Traen una calificación también del alcalde, interesante, con el gobernador también, Alfonso Durazo, evaluado. Si tenemos por ahí las láminas, le pasaste las láminas, ¿verdad, Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Proyecto Puente. Gracias por la invitación, Alberto, como siempre. Muchas gracias por el espacio. Entonces, debería haber, Hermosillo, Guaymas, ¿cómo vamos? Empalme, ¿cómo vamos? Cananea, ¿cómo vamos? Ya hay Cajeme, ¿cómo vamos? Tú lánzate con el Canané. No, hombre. Comenta ahí. No, aquí estoy muy a gusto. Amo lo que hago y entre aquí el árbol de vida con la familia. Fíjate que en Guaymas hay un ejercicio muy interesante de unos profesionistas que han tratado de hacer este ejercicio. Están ahí tratando de avanzar en constituir la asociación. Como hemos mencionado, somos organizaciones independientes, incluso de las nacionales. México, ¿cómo vamos? Jalisco, ¿cómo vamos? Pero ojalá, ya tenemos un Cajeme, ¿cómo vamos? Que nos va a servir también para comparar estos resultados. Oye, cumplimos con visibilizar, ¿no? Sí, totalmente. Como salgados de ustedes y de todas las organizaciones civiles, así que no. Pero puedes poner la semilla ahí en Cananea. Yo me quiero decir, me ofrecieron ser candidato a alcalde. Imagínate, una vez que me postulara y aquí también, hasta de Hermosillo, dije... Dejaste ir la gran oportunidad. No, les dije, no, no, por supuesto que no, ni con los... No, no, entonces... No, 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 está bien, te ocupamos aquí, desde esta trinchera. No hay respetos, no hay más, como está el poder... Si quieres llegar a cambiar las cosas, te van a matar ahí, ¿no? No te sé la ironía. A ver, ya, a ver. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Hay unos resultados muy interesantes. Recordar a la audiencia que salimos a levantar más de 1,600 encuestas durante noviembre y diciembre de 2022. Y los resultados que vemos es que hay ligeros avances en seguridad. Está calentita. Sí, recientes. Son los datos más recientes. Así cerró la percepción de los hermosillenses en el año pasado. Nos tardamos solamente en procesar la información. Ya hemos acumulado más de 3 millones de datos sobre la calidad de vida en la ciudad. Y este año vemos que hay avances en materia de seguridad, un poco, en tema de percepción de la inversión. Sin embargo, pues persisten los rezagos y, digamos, la percepción está estancada en términos de aspectos relacionados con la infraestructura urbana, con los espacios públicos, con las calles y pavimentación. Y otros elementos relacionados a las condiciones físicas y a la imagen de la ciudad. Como vemos en esta lámina, vemos que disminuye el tema regularmente. Llevamos seis años aplicando esta encuesta. Y en los primeros cinco años aparecían en primer lugar inseguridad y drogadicción. Es el primer año que calles y pavimentación aparece en primer lugar dentro de todas las problemáticas. En ese sentido, hay una reducción en la importancia relativa que le dan los hermosillenses a los otros temas relacionados, por ejemplo, inseguridad y drogadicción. Viene después la corrupción como la cuarta problemática que más importa. Y en quinto lugar, el tema del agua. Que si vemos, aquí hay un aumento importante en términos del volumen de las personas que lo venían mencionando. En 2017, el 1.8% de las menciones tenía. Y ahora, ya en 2022, el 5.7%. Está creciendo la sensibilidad. Y creemos que es muy importante cómo los medios colocan el tema del agua en la agenda pública. Eso es muy importante. ¿Pero en qué sentido crece el tema? En términos de que la ciudadanía está más sensible, que es una problemática en la ciudad. Esta gráfica refleja las respuestas que dan los hermosillenses a la pregunta sobre cuáles consideras que son los problemas más importantes de Hermosillo. Entonces, son las franjas naranjas, las del 2022. Entonces, primer lugar, calles y pavimentación. Segundo lugar, inseguridad, seguido de drogadicción, corrupción, agua, falta de hospitales y transporte público. Pero me llama la atención, ¿sale corrupción? Sí, corrupción se ha mantenido siempre. ¿Se ha mantenido? Se ha mantenido, aunque dentro del quinto, séptimo lugar. Pero mira, por ejemplo, en 2020 tuvo el 11% de las menciones. Fue el año que estuvo más alto, justamente esto. Pero se mantiene en estos niveles. Muy diferente, por ejemplo, a temas de agua o falta de hospitales. Un poquito más alto. Pero el de corrupción baja 5.9. Sí, del 2021 al 2022, el 5.9% de las menciones obtuvo, bajó del 6.6. Lo primero es 21 calles y pavimentación. De todas las menciones que obtuvimos, son 1.600, pero a los hermosillenses les pedimos que nos den tres respuestas. Tres respuestas, porque si no, saliera caída y pavimentación así alto y todos los demás chiquitos. Tiene mucho valor estadístico, porque en una encuesta son de 400, un promedio, ¿no? Sí, de hecho, con 400 encuestas tienes rigurosidad estadística a nivel municipal. Nosotros aplicamos cuatro veces más para tener rigurosidad estadística a nivel de sectores. De hecho, un hallazgo muy importante que ahorita vamos a ver tiene que ver con que algunas de, digamos, de la percepción de la ciudadanía en donde hay más avances por este gobierno municipal, justamente es en calles y pavimentación, pero es relatado por los habitantes de la zona centro. Y el rezago se está presentando en la zona norte y en la zona sur de la ciudad, lo cual afecta justamente su calificación, que es el servicio público o el aspecto de la ciudad peor evaluado. 3.1 en escala del 1 al 10, reprobado, caída y pavimentación. Todos los años ha salido así, ¿no? En reprobado. Pero ahora se agregan dos aspectos que la ciudadanía no esté evaluando bien, que son áreas verdes y espacios públicos y espacios para personas con discapacidad. Basura en las calles también era un tema que siempre venía saliendo rezagado en términos de calificación. Y lo importante, pues también... Pero esto sigue saliendo, ¿no? Sí, sigue saliendo como basura en las calles y calles de pavimentación. A ver, calles, basura en calles, ahí están las gráficas, mire usted, que nos está viendo. Calles y pavimentación sigue siendo la primera, el coco. Basura en las calles, áreas verdes y espacios públicos. Justamente que creo que también ayudas a visibilizar el tema de las áreas verdes. Totalmente, que nosotros nos... En fin, son los temas de Proyecto Puente. Que hemos tenido agua y de áreas... Luego hay que desmenuzar el tema de la percepción medioambiental, lo dejamos pendiente, porque también es muy interesante cómo ha venido evolucionando. Totalmente, pero lo que hemos... O sea, me llama la atención también, es decir, que son los temas que aquí abordamos y que coinciden con las... Estas, espacios para personas con discapacidad, contaminación al aire... Ahí está, en la línea. Quinto, ojo, banquetas, empieza a salir semaforización, otro problema, cantidad de árboles en la ciudad. Qué bueno que se está mencionando también los temas, calidad del agua, se menciona, unidades deportivas, centros comunitarios, bibliotecas, oye, pues, agua, el umbrado público, y lo mejor evaluado sigue siendo la recolección de basura. La recolección de basura es la joya de la corona. De hecho, subió unas décimas su calificación. Que desde el trienio pasado se posicionó, ¿no? Sí, de hecho, si vemos... ¿Recuerdas que lo querían... Es el que querían privatizar... No, en 2018 hubo una crisis, que no había unidades para la recolección de basura, y en 2018 tuvo una caída muy importante en su evaluación, y al siguiente año ya se... Porque fue como dejado de abandonado, acuérdate. Sí, y se recuperó. ¿Y alumbrado sigues evaluado bien ahorita? Se mantiene, fíjate, suceden cuestiones muy curiosas con agua y alumbrado. Por ejemplo, el tema del agua, nuestra hipótesis es que mientras salga el agua de la llave, el servicio sale bien evaluado, pero hay una gráfica, en la presentación en extensa, le preguntamos sobre otros aspectos del agua, y lo que está reprobado es el tiempo de respuesta para el reporte de fugas o fallas en el suministro. Y en este sentido es consistente con el tema de Inegi, que nos ponía en segundo lugar en términos nacionales, de fallas y fugas como problemática en la ciudad, ¿no? Entonces, tal vez no hay un problema en términos del abasto, excepto en el norte de la ciudad, que sí sale peor evaluado, pero donde está el problema es en el tema de las fugas, en el tema de las fallas. ¿Cuál sería? ¿Qué otra cosa? A ver, la calificación del alcalde, ¿la tenemos? Ahí la traemos, si podemos avanzar. Si la podemos tener, por favor. Hay un tema muy importante también, Luis Alberto, en lo que llegamos a las calificaciones, el tema de seguridad. En el tema de seguridad es donde vemos algunos avances. Hay un 10 puntos porcentuales que se incrementa el porcentaje de personas justamente que se sienten más seguras en la ciudad. Es decir, en estos años ha disminuido un poco la percepción de inseguridad y creemos que puede estar ligada a la evolución de la incidencia delictiva, particularmente la violencia letal. Hubo una reducción del 35% de los homicidios en la ciudad. Eso, desde nuestra perspectiva, puede estar generando que nos sintamos un poco más seguros y que le estemos dando más importancia, volteando a ver a otras problemáticas por encima de esta. Y bueno, pues la calificación del alcalde, si podemos avanzar en las láminas, le preguntamos a los hermosillenses cómo califica el gobierno de Antonio Estés Arán. Obtiene una calificación promedio de 5.8. Por ponerlo en perspectiva, el año pasado preguntamos, es una pregunta que tiene una variación, cómo calificaba la expectativa, porque llevaba un mes, prácticamente dos meses en el gobierno, y la calificación promedio de la expectativa era 6.5, se ajusta ahora a un 5.8 de calificación. ¿Bajo? La expectativa. Pues sí, creemos que es un ajuste. No es comparable totalmente la pregunta, porque no es la misma pregunta. Pero a ver, no entiendo esa pregunta. El año pasado, ¿cuánto fue la calificación del alcalde? 6.5, pero la pregunta era un poco distinta, porque tenía apenas dos meses en el gobierno, y llegamos con las personas y les preguntamos, ¿cuál es su expectativa sobre el desempeño que va a tener, Antonio Estés Arán? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una expectativa que bajó? Bajó, como que hubo un ajuste a la baja. ¿No cumplió? Hay unas décimas de ajuste a la baja. 5.8, ¿qué es? ¿Aprobatorio o reprobatorio? Está en el rango medio. Del 6 para arriba es satisfactorio o muy satisfactorio, o bueno o muy bueno. Entonces, es ni bueno ni malo, porque del 1 al 2 es muy malo, y del 3 al 4 es malo. Esa es esta franja que está ahí. Entonces, 6. ¿El gobernador cuánto trae? 6.5, sí. Viene en la otra lámina. Justamente, la expectativa que se tenía del gobernador era de 7.1, y hubo un ajuste también, y le están asignando una calificación promedio de 6.5 en términos de su desempeño. Hay unas preguntas que podemos encontrar en la presentación. Pues 6.5 para Hermosillo es alto, ¿eh? Para Hermosillo, es decir, más arriba de 6 en una encuesta que no. Sí, digamos, comparando con otras. A comparar la situación, es decir, pero 6.5 es alto. Nosotros tenemos como referencia, esta misma pregunta se aplica en la zona metropolitana de Monterrey, el mejor evaluado es Miguel Treviño de San Pedro García García. ¿Cuánto sale? Sale como con 7, casi 8. Es de los mejores evaluados en el país, pero tenemos alcaldes de 3 y 4. Pero arriba de 6, o sea, de 6 de cada 10 hermosillenses que esté teniendo una buena calificación, incluso la de Toño también, exactamente, es un rango de la mitad, 5. ¿qué fue de Toño? 5.8. 5.8. Muy cerca. Y, bueno, pero te mencionaba que hay una pregunta que les hacemos a los hermosillenses sobre si consideran que las cosas van a mejorar con el gobierno de Alfonso Durazo o de Antonio Cesarán por separado. ¿Y qué dicen? Y menos del 30% considera que las cosas van a mejorar. O sea, entonces, la expectativa no está tan, digamos, arraigada en términos optimistas. ¿No está por ahí la lámina? Esa no la pasamos, se las vamos a compartir. No, pues, es la carnita. Son más de 100 láminas las que traemos, las que generamos y las que invitamos a descargar a las personas. ¿El 30% creen que no van a cambiar las cosas? Que no van a mejorar. ¿De los dos? Para los dos. A ver, ese es un dato duro muy relevante. Te lo vamos a compartir ahorita terminando. ¿En qué se basa? ¿Pero por qué dicen que no van a cambiar? Fíjate que no logramos indagar, al menos en el tema municipal es donde generamos más preguntas y en donde, digamos, les preguntamos dónde consideran que hay más avances y el 55% de las personas responde que no hay avances. Y el resto, el 18%, esa lámina sí la traemos, el 18% más o menos dice que hay avances en calles y pavimentación. Pero fíjate, un resultado muy interesante tiene que ver que justamente ese 19%. ¿Qué significa mayor avance del gobierno municipal? El 19%. Pero aquí abajo, no lo ponemos porque iba a quedar muy desproporcionado, la mitad de las personas te dicen, no, no estamos notando avances. Quienes están notando este avance en las calles y pavimentación, si podemos seguir a la, continuar a la siguiente, se concentran más que nada en la zona centro de la ciudad de este corredor Morelos-Colosio, quienes asignan o quienes, donde se concentra un 40% de las personas que consideran que hay avances en calles y pavimentación. Pero veamos el contraste, por ejemplo, con la zona norte, menos del 25% de la zona rural, 5.6 que declara visualizar avances. Entonces, creemos que eso puede estar ligado en relación a las expectativas de que no está llegando todavía la obra pública, la mejora en espacios públicos a estos sectores y son quienes pues tienen una perspectiva moderada sobre lo que va a pasar. Pues ahí está la información. ¿Conclusión? Es mucha información, Luis Alberto. Creemos que... Creemos que hacer algunas varias entrevistas entonces. Sí, no, de hecho, quedamos a la orden para seguir desmenuzando. Lo importante es que, bueno, está muy focalizada la obra pública. Tenemos que pensar cómo generar un desarrollo más incluyente en la ciudad y también empezar a resolver los problemas desde fondo con visión de futuro, ¿no? Ahí podemos ir desmenuzando, pero sin duda es mucha información y pues invitamos al auditorio a que la descargue en nuestra página web, www.hermosillocomovamos.org. Gracias. Y sigan haciendo ese trabajo, por favor, ese contraste con los números que presentan las autoridades, gobierne quien gobierne. Que así empezaron ustedes, así debe ser. Por eso les damos este espacio nosotros amplio para difundir. Por eso decía, ojalá que en cada ciudad haya Nogales como vamos y todos. Es decir, estos grupos de incidencia que, pues yo sé que incomodan estas cifras a los gobiernos, por supuesto que van a incomodar, pero es el contraste. Es lo que ellos no pueden controlar. Puedes tomar una decisión aquí para justamente calibrar la política pública. Síganlo haciendo. A mí reitero, conozco la génesis, el origen de quiénes hacen, cómo lo hacen. Por eso nosotros sabemos de la confiabilidad. Y se trata de esos contrastes y por supuesto exponerlos aquí. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias por el espacio.